Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina Staymar, audiolibros, historias y mucho más. Hoy en el Príncipe de la Colina te traigo El viaje de Chihiro. Hoy quiero contarte algunas cosas de la película de Estudio Ghibli, El viaje de Chihiro, que quizás no conocías. Acá los detalles. El viaje de Chihiro es una de las grandes obras de la animación de la historia y es considerada la obra maestra de Estudio Ghibli, una película que ha unido públicos de todos los géneros, edades y culturas a lo largo del mundo y una oda de la grandeza del cine y de sus historias. Para todos esos amantes, de esta cinta aquí les traigo 10 curiosidades que quizás no sabías. En 2003 se convirtió en la primera animación japonesa en ganar un Oscar. La categoría se debatió entre Lillory Stitch y el planeta del tesoro, Spirit y la era de hielo. Hayao Miyazaki no asistió a la ceremonia por estar en contra de la guerra de Irak. Chihiro estaba inspirada en la hija de uno de los amigos de Miyazaki. Él quiso escribir una historia para que las niñas y adolescentes pudieran identificarse y a la vez verse reflejadas como heroínas. Chihiro no ha ningún poder o trato especial, es solamente una niña valiente y empática. Cada vez que escribe o dibuja algo que involucra a Chihiro y sus acciones, se pregunta si la hija y su amigo o sus hijas serían capaces de llevar a cabo esa misión. John Lasseter, responsable de Toy Story y Cars, quedó impresionado por las técnicas de animación japonesas y logró que Miyazaki fuera más abierto a técnicas de animación digitalizada, las cuales odiaba. Para discutir la película en el extranjero, Miyazaki pidió ayuda a Pixar y a Lasseter para que doblara la cinta. En ese momento, Lasseter ya ocupaba un puesto directivo de la empresa y convenció a Disney de comprar los derechos de distribución de la cinta. Los nombres de los personajes reflejan quiénes son Bog, quiere decir pequeño muchacho o hijo. Kamaji, el nombre viejo de las calderas, ayudaba, significa la bruja de la casa de los baños y Sevina es la bruja del dinero. La heroína, Chihiro quiere decir las mil búsquedas o las mil brasas, mientras que el nombre con el que la conocen en el mundo de los espíritus Zen, simplemente significa mil, haku, quiere decir blanco o hermano mayor. El nombre de la película no se puede traducir exactamente, vendría siendo algo como la misteriosa desaparición de los espíritus Zen y Chihiro o viaje al más allá, para redescubrirse a uno mismo. La película está plagada a referencias a la cultura japonesa que la hacen una obra muy rica, pero difícil de entender para los occidentales. Miyazaki se inspiró en la estructura de las llamadas estructuras sociales verticales, para mostrar el trabajo en el balneario de los dioses. Ese tipo de estructura consiste que el emperador es casi dueño del trabajador, y el trabajador vive para el lugar de donde trabaja. Ayau utilizó esto como una herramienta crítica con la que se identificaron muchos japoneses. Algunos diálogos se incluyeron en las versiones extranjeras para darle contexto al espectador en la casa de los baños. Por ejemplo, Chihiro debe decir que se trata de una. Una de las escenas más icónicas es cuando llega un espíritu lleno de basura a la casa de baños, y Chihiro tira de una bicicleta para empezar a sacar toda la sociedad. En realidad, esta escena está inspirada en una experiencia de la infancia de Miyazaki. Es una ocasión. Limpió un río local. En verdad había una bicicleta que estaba atorada en él. Diez de nosotros amarramos una cuerda y jalamos para sacarlo. Limpiamos el río y los peces volvieron. Por eso añadí esta escena. Entre algunos de los lugares que sirvieron de referencia para el viaje de Chihiro y se inspiraron a su creador, está el Museo de Arquitectura al Aire Libre Edo, Tokio, en Koganei, el lugar histórico que hace sentir nostálgico a Miyazaki. Me siento muy nostálgico aquí, especialmente cuando soy solo en las noches, cerca de la hora del cierre, y el sol comienza a meterse. No puedo contener las lágrimas. Otro lugar que tiene relación con el filme es Yui Fen, en Taiwán. La tarjeta de despedida de Chihiro al principio de la película va de parte de su mejor amiga Rumi. Rumi es nombre de la actriz que pone la voz a Chihiro. Cuando Miyazaki escuchó su voz por primera vez, supo que era perfecta y sintió una gran conexión con ella. Ayao Miyazaki no tenía un guión cuando empezó la producción de la película. Según a él, le gusta que la historia y los personajes se desarrollen de manera orgánica. No soy yo quien hace la cinta, la película se hace sola. Y yo no tengo otra opción más que seguirla, para saber cómo se van a armar las escenas. Los realizadores utilizaron únicamente storyboards. El viaje de Chihiro fue ganadora de múltiples premios, entre ellos el Oscar a Mejor Película Animada, Mejor Película del Año y Mejor Canción de los Premios de la Academia Japonesa, El Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín, La Animación del Año, Mejor Dirección de Arte, Mejor Guión, Mejor Música, Mejor Director en el Tokyo Anime Award, Mejor Director, Mejor Película, Mejor Guión, y Mejor Película de No Habla Inglesa en los U-Tan Films Critics. Asociación Awards mantiene una aprobación del 97% en Rotten Tomatoes. Es aparte de la lista de las 250 mejores películas según IMBD y de 1.001 películas que tienes que ver antes de morir.